Coro, 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 el equipo que ha salido es el campeón de evolución De la liga deportiva pone siempre su mal hecho corazón Coro, 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 desde cerca nuestra raza es inigual Coro, 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 cor La mejor campaña de la Católica en Libertadores, te tengo que traer la mejor campaña del Colocolo de Copa de Estadoles. La primera vez que Chile pudo gritar campeón. La primera. Después de eso vinieron los número uno, las clasificaciones mundiales, las Copas América, vino todo lo demás. Pero la primera vez que Chile dijo, la Copa se mira y se toca, fue con el Colocolo de Ben Cojoso. Del 91. Menos mal que no estabas aopado en un barrilete. Pero estabas a boca. Con Batistuta. Con Blaschulta. Con el mono Montoya. Dije Blaschulta. Hablo el mono Montoya y el Pitbull se lo vuelve loco. Con Gambetita a la Torre. Y que hace la violoncita. Y pegarle un pombo de los chicos. Quería avisarlo Mariano. A un equipo uruguayo. Se le ganó 4-1 acá. 4-0, perdón. ¿Verdad? O sea, estamos hablando. No estaba Sao Paulo. Oye. El rey de Copa Barrilete. El rey de Copa Barrilete. ¿Por qué? Así que no minimice. No, pero es que uno, uno, si yo ayer de la cordillera, Marrilete, perdoname, perdoname, mira que se viene el nube, carajo. Oye, te traigo una revolución táctica para ese entonces, ¿ya? Para el fútbol chileno. Sistema de juegos que ya había implementado el naricón Bilardo. El naricón Bilardo. Bilardo. No me boludees. Bilardo. El famoso 3-5-2. Lo que hace Mirko es que lo trae a Chile, pero además, a diferencia de Bilardo, lo que le mete es la agresión. Le mete eso. Díselo vos que te sale tan lindo. ¡Vení, vení! ¡No! Sí, Marrilete, porque tenía ya unos muchachos, además de los centrales que vos me vas a traer, tenía por la derecha coca, tenías en ocasiones por la izquierda... ¡No, Marrilete, no hay coca! Es que el especial de Amazon Barrilete me trae memoranza. Por la izquierda a veces está Cheito, a veces está Kaisers. Está Kaisers, pero mira, te traigo a los centrales de ese entonces. Ya. Y ese, era un libro, un hombre, un tiempista, que cubría los espacios, que jugaba así. Que sobraba. Que sobraba, y dos que iban sobre los delanteros. Exactamente. El libro era Lizardo, el Chalo, Garri. Hombre nacido y criado en Colo-Colo. ¿Ya? Cuando llegó la libertadura... ¿Ah? Todavía está en el Populares hasta el día 8. Todavía está en el Populares. Hombre, que empezó su carrera en el 75. Fue campeón de la libertadura a los 32 años. ¿Eh? Pasadito. Sí. Pasadito. Él jugó un Mundial. ¿Qué sabe qué Mundial jugó? 82. 82. ¿Y de qué posición lo jugó? De lateral derecho. ¿Por qué no le va a quitar el puesto a Don Elías? Que venía medio viejito, pero era Don Elías, por favor. ¿Pero tú crees que para jugar de lateral derecho necesitáis algo por muy... No tenía... Aquí te quiero decir algo, primero. De la... Del nivel técnico de él. Mucho se habló, y mucho se habla que era lento. No. Era lento. Pero sabéis que tenía el pique corto. Sí. Como dos... Como lateral derecho necesitáis ese pique corto. De explosión. Entonces quizás no tenía... No tenía ese desplazamiento largo como el Mumotuper. Ese ritmo internacional de Lili Bení. Pero tiene eso que, por ejemplo, tiene... Que tenía el Vicky Borges. Que era lento, pero... ¡Pum, pum! ¿Cachai? Es que también tenía lo mismo. Y eso... Cachai, lo ayudaba mucho como Lili. ¿Por qué? Y también muy buena técnica, Barlete. Para un defensa, muy buena técnica. Era muy bueno, Barlete. Sí. Talía jugando Barlete en el... La bombonera. Y los argentinos tan... ¡Lobos! ¡Ay, qué bien! ¡¿Quién es este?! La hacía como que se le iba a llegar al Loro Morón. Sí. Sí. Y salía por dentro. ¿Esa cagón no te gustaba que yo hiciera cuando yo jugaba de temprano? Sí, Barlete sí me acuerdo. No me acuerdo. ¿Esa que no te gustaba y que yo hiciera? Esa no me hacía eso. La salta de Chachi me ganaba. Ya, Barlete. Chaco, Barlete. Por lo cual, Barlete. El Chaco, Barlete. Alto, flaco, muy buena ubicación, un tientista, pero además tenía esto otro que era esa exclusión. ¿Verdad? El cierre sobrando en ese trío de centrales. Y además con dos muchachos muy jóvenes. Uno de 21 y el otro de 22. Pero con una madurez personal y futbolística que además estaba tan bien sincronizado ese equipo que cuando, por azares del destino, por la derecha, pasaban al stopper por derecha. ¿Por la derecha estaba Javier? Me parece que por la izquierda. No, por la izquierda estaba Miguel. No, por la derecha estaba Miguel. Es que lo que pasa es que no tenían posiciones. ¿Sabéis por qué? Porque Chiquito Ramírez marcaba al más rápido y Marga marcaba al más potente. Exactamente. Entonces no tenían posiciones. Pero cuando venía la jugaba por la derecha, superaban al stopper por la derecha, él salía, el stopper que había quedado tirado recuperaba posición. Rápidamente. Y ese movimiento lo tenían muy mecanizado. Y el Chano Garrido, además, con su experiencia, con su templanza, claro que el Gambetito de la Torre le metió el dedito y este lo quería matar. Con toda experiencia. Pero jugador muy elegante, muy técnico, nunca fue Don Elía, pero en ese equipo cumplió una labor tan importante y destacaba tanto porque todos los demás eran unas bestias corrientes. Muy parecido en lo táctico a lo que hace hoy día Medel en la selección. O sea, ordenar el equipo parando desde atrás hacia adelante. Pero, menos agresivo que Medel en la marca. O sea, y cuando digo agresivo es que... En la refleja física, porque este era más inteligente. Claro. Te puede gustar. Te puede gustar o no. Pero este le daba un tiempo más al delante. El pitbull no te da ni un tiempo. No, te va a apretar al tiro cuando mueve. ¿Cachai? Cuando... El tercer partido le cuesta un poquitito más. Pero los dos primeros te va el de... ¿Ok? Este no. Jugador de clase. Jugador de clase, Marilene y el Chano Garrillo. Él, después del Colo-Colo, él pasa por varios tipos chicos. Llega, pasa Colo-Colo, Colchagua, no me acuerdo cuál otro más. Vuelve a Colo-Colo. Está desde el 86 para adelante en el Colo-Colo. Y después, en el 93, se va a Monterrey. Allá en... En México. Y allá, Salto en Laguna. En el 93. Y allá termina su carrera. Vamos a jugar ahora, Marilene. Un tipo que... Nosotros no estábamos acostumbrados a ver defensas buenas para la pelota. No, nosotros estábamos acostumbrados a ver esa defensa que quitaba... Y rústico. Rústico y rudo, en un caso. Y de hecho, nos vimos hasta el Mundial... Esa eliminatoria del 2000 y tanto, con Juvenal y con Pedro García. Con tipos como Potencia Barra. ¿Cachai? No, pero es un ejemplo que es el central que había en esos años. No, no, es que me acuerdo cuando... Cuando tú me contaste que conociste a Potencia. ¡Ah! Pero... ¿Cachai? Con el... Con el Chano, tú tenías un tipo de... Un gran jugador de fútbol. Un tipo muy buena técnica. Un tipo que perfectamente podría haberse retirado jugando un poquito más arriba. Entendiendo que también tenía una buena... Lo que pasa es que... Más arriba, yo creo que lo matabais. Físicamente lo matabais. Él hubiese sido... Hubiese podido jugar con la técnica que tenía, con la agotación de seis. Sí. Cuando jugaba Eduardo Virch. De hecho, Virch empujó, empujó y empujó y desgraciadamente por él, fue que el cabezón en medio jugó menos y menos. Sí. Después, tenía ahí un stopper. El stopper más rápido. Ese es el que marcaba... En la final con Boca era el encargado de marcar a la torre. Sí. En la final final. Miguel Ramírez actuó al técnico de OI OI. OI OI. Que estuvo en el S.A.N. En el S.A.N. Estuvo en la calera, que le dio un salto de calidad a la calera. Le dio un salto de calidad a Banderito. Y ahora está a capa caída con el OI OI. Jugador de 21 años. Pero con una seriedad. Porque a las minas se le tiraban sin calzones. Y uno lo... Con la envidia que uno... Hay que reconocerlo. O sea, yo... Quien me recuerda a mí es el bicho pizarro. Me recuerda a él su forma. No físicamente, ni cómo se juegan. Porque el Cheiro Ramírez era más de desplazamiento. El bicho pizarro es más de ubicación y de su trato con la pelota. Pero tiene esa cabeza fría. Esa cuestión como de tipo grande. ¿Me chai? Sí. Sí. Como un tipo que ya está listo. Ya está... Proyecta que sabe. Él sabe lo que hace. Pasa a Cilagón. Porque él sabe. Él va a... Si la técnica era garrido. Este era el ir y venir. La dinámica. Sin ser un tipo torpe con la pelota. Porque tenía un muy buen pase largo. Un muy buen pase largo. De hecho, tan buen pase largo que él... No sé si te acuerdas que él le mete un pase... De como de 100 metros... 90 metros... A... Iván Zamorano en la Copa América del 90. Donde Zamorano se saca al arquero y le pega. El que mete el pase es él. 70 metros. Puede haber sido que estoy... Le pegaba muy bien a la pelota también. Me acuerda que él... Hizo algunos goles de tiro libre. No directo. Sino que se la tocaban. Y él le pegaba. Era un gol que le mete a Everton. En donde él va. Y le pega de casi mitad de gancho. De mitad de gancho. Sí. ¿Ya? Buen cabezazo. Guapo. No guapo de fachada. ¡Oh! ¡Oh! Era guapo. Y es guapo, guapo. Pero por algo le decían... Cheguito. Cheguito le decían... Porque había una televisión en ese entonces. Que se llamaba Abigail. Y esa televisión que se llamaba Abigail. La estaba rompiendo en Chile. Y uno de los personajes. Que era el hijo perdido de la... De la protagonista. Se llamaba Cheguito. No te parece. Marilete. No te parece que soy miscelanio. Te pasaste. Marilete. Toma una estrellita por los miscelanios. ¿Eh? Sí. Es que yo... Yo tengo que ir y venir. No. Si la comandante te sienta a ver tele. Vos tenés que hacerle caso. No más que me venís aquí. Pero yo te pongo la estrellita ahí por los miscelanios. Marilete. Muy bien. Ya. Resulta que él era el encargado de marcar al jugador más rápido. Sin ser un jugador muy veloz. Él jugó en la Real Sociedad. Ojo. Y él, en la Real Sociedad, jugó en el mediocampo. Me parece que de seis. De seis. De seis y ocho. Una cosa así. De seis. De seis. Y a veces lo tiraban... Cuando no eras tope, lo tiraban de cinco detrás del seis. ¿Ya? Y había algo que a mí me gustaba mucho. El chiquito, güey. ¿Qué pasó? No sé si te acordás que una vez lo conversamos, pero cuando estábamos en primero medio. ¿No te acordás? No me acuerdo. Yo no soy memorión como vos. Decime. La barriga. Ah, sí. Sí. Era... Era... A ver. Era agresivo, pero sin hacer el foul. Porque sabía barrerse justo adelante del jugador. Y tenía esa cuestión que aplicaba una fuerza necesaria para que el cuerpo se cayera, pero se paraba al toque con la pelota. Sí. La barrida que él tenía debe ser de las mejores que hiciste. El deslizamiento que él tenía. ¿Cachai? ¿Cómo sacaste? ¿Sabes cómo te dices? Cómo él sacaba la pelota, ¿cachai? Porque no había esa barriga para... Y se aburría. ¿Te acordás yo ahora por qué te dije esa hueá? No te acordás. Porque vos te tiraste. ¡Eres! Vos te tiraste así, ¿cachai? Te tiraste la barriga en la cancha que tenía para acá arriba y quedaste todo raspado. Y no le dijiste ningún daño a quién le iba a... A quién le iba a cruzar. Y yo te dije, hueón. Y yo le dije, chiquito Ramírez. ¿Te acordás yo, no? No te acordás. Sí, madre. Ya, dale, comechito. Ale, chiquito. Tenía muy buena barriga. Y había momentos que él tenía... Era tan buen tempista que la barriga, él... La pelota la sacaba con los muslos. Es decir... Ya. Que llegaba... Y no era con el empeine. O con el pie. Sino que llegaba... ¿Cachai? De tal forma... Que la barriga... La pelota la recuperaba con los muslos. Y eso le permitía salir rápido y que la pelota le quedara ahí. Es que se barre muy bien en ese nivel de técnica, Vidal. O sea, no tanto ahora, porque ya no tiene tanto despliegue en el retroceso diagonal. Que tiene despliegue, pero Vidal... Vidal. Ah, sí. Vidal, ese Vidal que tenía un poquito más de vigor de ahora, que estuvo en las Alemanias y en la Juve. Él tenía ese retroceso diagonal. Porque, expliquémosle a la gente, el retroceso en sí mismo es un esfuerzo extra. En lo físico. Y es el retroceso en diagonal que tú vas persiguiendo al jugador que lleva la pelota por la banda. Si vas desde la izquierda, a tu espalda, a la derecha. Y luego, como tú lo dices, barrilete, tenés que barrer. Y al mismo momento que tú te barres, tú desestabilizas al jugador opuesto del otro equipo que lleva la pelota. Y te paras inmediatamente y provoca una justificación de corta gol. Eso es lo que hacía el Chiquito Ramírez y no es por eso lo que hacía Vidal. Ahora, la diferencia que hay entre ellos dos es que Vidal es más vehemente. Sí, bueno. Es mucho más vehemente. Por eso digo que, para mí, es una de las mejores barrilas. Guapo. Como te digo, guapo en términos que no se achicaba. De hecho, él creo que fue elegido por Jofi. El mejor jugador del partido que jugaron en la bombonera contra Boca. ¿Cachai? Buen rechazo, buen cabezazo. Muy valiente y con técnica. Un jugador desde la mitad de la cancha para atrás casi completo. Un par de centímetros, un par de barrilete, no hubiera estado, pero completísimo. Pero si le dais más centímetros, le quitáis quizás ese poquito de velocidad, ese poquito de expulsión. Y lo otro es que no triunfó en Europa. Ah, bueno. Pero es que también... También... Pero fue campeón de la Libertadores. No de la Libertadores, ¿de cuál? La Lali. La Lali. La Lali con Marlene, sí. Al igual que Javier. Eso te quiero decir. Aquí te tengo a Javier Marcas. El hombre bueno que nos provee los volteaderos. Ahora. No, pero... El hombre que nos deja... El hombre que nos deja... Marlene, te controla, te va a decirte que después te va a la pecar y yo no lo puedo proveer de asilo político. Esto es muy lejos. No, no, pero si voy con la comandante ya, pues. En la dominical. En la dominical. A los avioncitos de Marcas. Esa, tome, tome, compadre. Ah, eterna. Ya, vos sos mi eterna, el barlete. ¿Vos sos mi eterna? Oye, este... Lento... Lento. Pero no era tan lento al principio de los 90. Al principio no. Al principio no. Al principio no. En Marcas. Al principio, en algunos partidos incluso, tanto por Colo Colo como por la selección, jugó lateral izquierdo. Y no, si era... Tenía esa zancada larga y era capaz de sostenerla. No tenía explosión. Si alguien le hacía la... La del barrilete, así, pa, pa, pa. Que haba como... Ah, que te está pasando. Pero él tenía esa zancada larga y la podía mantener. Mira... Viste que te pido para arriba, barlete. No, no, sí. Pero es que te quería decir algo. Si el Caguin de Cerro va a ver este capítulo, él puede dar cuenta de que Marcas con Ramírez en defensa somos tú y yo en el medio campo. Puede ser. ¿Estás? Espéramos, espéramos. Porque ahora... Ahora yo soy más más que Marcas. Oye, habla de vos. Habla de vos. Ah, mira que... Ya. Ya. Oye. Claro, pero en ese Colo Colo era... Tenía... No tenía explosión, pero tal como tú dices, mantenía un... Un ritmo. Después, después, con los años después, se puso mucho más... Te acordás que yo te dije que había jugadores que ganaban masa muscular. No masa de grasa. Masa muscular. Y por lo tanto perdían velocidad. Eso le pasó a Javier Márquez. Pero un jugador muy potente. Muy potente. Si uno mira a Barrileta el partido de Chile contra Italia, el gol de Vieri es producto de eso. Pero como usted, amigos, si van a buscar estos comentarios de otros canales, no los van a escuchar. Los van a escuchar solamente acá en la Pichanguita Eterna. Vean el gol que hace. Me parece que es con pase de... Valle. Valle. Valle le da el pase. Con la pieza izquierda, despeja... Este... Maldini, que también tenía una muy buena barriga. Maldini, Valle de primera, se la pasa a Vieri. Y Marga no logra... Exactamente. Ese retroceso del que tanto hemos hablado aquí, ahí está. Para que lo vean, para que entiendan a qué lo referimos. Sí. Guapo también. Guapo, un hombre fuerte, potente. Le cae el cuerpo y... Vos le echáis el cuerpo y vos le decís... Hay que echarle ese... Le echarle el cuerpo... ¿Te ha pasado? Sí. Y sabés que Barrilete... Es que no, vos le echáis el cuerpo y erais vos... Esa generación de ese Colo Colo en general... Y estos tres en particular... Tenían una cuestión de la cabeza de Barrilete que eran muy sólidos. Tenían la cuestión de que creían en su proyecto deportivo... Y individualmente se sabían buenos jugadores de fútbol. Y querían. Querían. Lo que... Estos tenían lo que tú siempre has dicho de esta selección. Ese gen competitivo. Sí. Jugador no muy rápido. No muy bien ubicado, pero con mucha potencia. Impasable en el juego aéreo. Cuando tenía que salir a romper... Rompía y rompía con todo. Con muy buen tiro de media distancia. Él... Si te acuerdas que hace un gol de tiro... No de tiro horrible. Al igual que como yo te dije que lo hacía el Chito Ramírez. Se la pasan. Se la tocan al lado. Él le pega. Palo y gol. Se lo hace a Perú. En la eliminatoria del... Del 20-20. ¿Qué es el gol? No. 20-02. ¿Ya? Ahí es el gol. Él jugó con Río Ferdinand. En el West Ham. Ah, en el West Ham United. Cuando tenía la cabeza morada. Y ahí él se retira. Del flujo. ¿Ya? Después de Francia 98. Él jugando en la Católica. Es cuando va a Francia 98. Un central también. No ocupaba mucho los... Los codos, pero las patitas. Sí. Este es otro partido. Imagínate un duelo entre ese y Ruggeri. No, no, no. Barilete. Esa es otra particularidad que estuvo mencionarte. El Chito y Javier Marga. Los dos jugaron en los dos equipos grandes de Chile. Sí, hijo. Sí. ¿Cómo te digo? Chito Ramírez con un despliegue mucho mayor, con mucho más técnicas, mucho más potente. Si bien es cierto, tú le podías pichulearlo y te lo podías llevar, pero una vez que te metía el brazo o llegaba yo a una pelota de mi tía, afírmate que abrí. Sí, eran jugadores que sabían esa cuestión del hombro con hombro, ellos la sabían muy bien. Pero Marga, Marga, Marga y Jai Lota. Sí, ellos ponían el pie firme y ¡pum! Pero como lo hacían tan bien en el tiempo de distancia, no lo hacían ni desde atrás ni desde adelante, sino que al costado del otro jugador no era FAO. Y recuperaban muchas pelotas de esa forma. Muy buen juego aéreo, también vuelvo a repetir eso. De hecho, no sé si te acuerdas que no es tan solo por el salto, sino que también por cómo le pegaba la pelota. Hay un gol que él hace en uno de los partidos antes de irse al Mundial 98. Que él hace un gol a Colombia a pie firme. Que no salta, al igual que el que hizo Pulgar. Pero él te la pone en el ángulo. Con el paletal derecho. ¡Pum! Arriba. ¿Qué más podemos decir? Campeón de realidad está muy. Bueno, parte de Barrilete quizás de nuestra primera mini generación dorada. Si se puede decir algo así. Es una dimensión distinta porque fue a nivel de club. Pero nos dio gloria Barrilete y alegró un pueblo. Y una cantidad de jugadores muy importante. De los cuales tú destacaste, a mi juicio, tres de los mejores. Sí. En algún momento vamos a tener que hablar de esa campaña. Pero al estilo de la pichanguita eterna. Pero además, juntándolo con estos otros grandecitos. Como esa Católica del 93. Respetando su ideología de juego. Porque la Católica... Hubiese sido súper fácil que la Católica dijera Vamos a jugar como el Polo. Para ser campeones. No. Ellos. Con su ideología de juego. Llegaron allá. Entonces. Hay que tomar ahí. Porque además. Además está esa. Está el Polo. Está la Católica. Está la U. Que también llega a semifinales. En donde. Hay que decirlo. El Guille. Anduvo por ahí. El combo en la guata. Al huevo Valencia. En la U del Manador. Que debió haber llegado por lo menos a la final. Ahora en la final. Que tiene otra historia. Pero. El robo de... Entonces. El robo del Monumental. Entonces. Hay que hacer algo al respecto. Yo por mi parte. No me queda nada más que decir. Salvo. Que el partido de este domingo. Domingo. Salvo. El domingo. El domingo. Sí. En el mejor estadio de Chile. ¿Es allá? O en la... No. En el campeonólogo papelético. En 30.000 almas. Me parece que sí. 30.000 almas. Sí. Yo quería decir algo. Yo quería decirlo ahora. En público. Yo lo había dicho en privado. Este partido. Define el campeonato. Oye. La Católica. La Católica. Llega 7 al hilo. Barrilete. Y. Espérate. Si hay un empate. La hueá no se define. El que gana. Es campeón. Si hay un empate. Y no se define. Hay que esperar cómo les va. Y a Colo Colo. Se le viene complicado. Y a la Católica también. La Católica tiene que por lo menos. 3 partidos complicados. Porque le queda. El partido con la U. Yo le tengo. A ver. Si. Yo le tengo acá. Jefe. Lo que le queda. Los dos. Aquí al final del campeonato. Ya. Aquí en la visita. Y me lo contigo. Estamos mirando lo difícil. Yo digo. ¿Cuáles son los difíciles? Falcón. Ya. Hagamos la Católica primero. Le queda a Barilete. El 24 de ahora. Este domingo. Contra Colo Colo. De visita. En el campeonato. Luego el 31. Va a jugar contra O'Higgins. En Rancao. Luego el 3 de noviembre. Contra el Tofagato en Santiago. El 7 de noviembre. Contra la U de Chile. En Santiago. Ya. Ese. Ese fue un partido difícil para la Tafil. Sí. Porque la U de Chile. Ganó. Cuando estaba. Ese invento. Descompuesto. Medio. Desbalanceado. Dirigió. El 1 de noviembre. Luego. El 14 de noviembre. Juega contra la Serena. En la Serena. De ahí está la pausa. Donde vamos a ir a votar por Boris. Para volver el 28 de noviembre. Contra Guachipato en Santiago. Y termina contra Everton. En Viña del Mar. El 5 de diciembre. Yo creo que le queda un parque. O complicaba a la Católica. Ahora. A Colo Colo. Barrelete. El domingo. Juega contra la Católica. De local. En el campeonógrafo. El 31. Juega contra Audax. Italiano. En Santiago. Si viene en la cancha de Audax. Por la cancha. Y por el Audax. También. Que viene jugando bien. Pero esa cancha. Siempre. Cancha. Pasto plástico. Luego. Contra Guanderito Barrelete. El 3 de noviembre. En Santiago. Y este Guanderito. A mí me preocupa tanto. Casi tanto más. Que la Católica. Porque es un equipo. Es como. Es como Cobresat. Es como ese equipo. Que ha aplicado técnicamente. Bueno. Para pelotas. Y terriblemente. Con competidores. Barrelete. Sí. El 7 de noviembre. Contra Militilla. En Santiago. El 14. Contra el Curic. Allá en Curicó. Después. Vamos a votar por Boric. Nuevamente. El 28. Contra Unión Española. En el Campeonógrafo. Y el último partido. Es con Tantofagato. Tantofagato. La salida Tantofagato. No creo que. Sí. Porque. Acuérdate que. No me va a pasar la muerte. A ver. De la. Artifugio. De Jalos. Espina. Y Don Gabriel. No. No. ¿Cuál es el nombre? Mozart. Aníbal. Ya. Oye. Ya. El que gana. Este partido. Si empate. No pasa nada. Pero. Si. El que gana. Ya se está probando. La corona. Me. Y lo otro que quería decir. Es que la Católica. Dio prueba de Caras. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? Lo que hizo Mario Salas. Les gusta. Lo quieran reconocer o no. Pero el trabajo de dos. Más de dos años. Que hizo Mario Salas. En ese equipo. Y en esa institución. Hasta el día de hoy. Está marcado. Y cada jugador. Que sale de la Inferiabilidad. De la Católica. Viene con un gen competitivo. Y viene con un hambre. Barrelete. Que sí quiere comer el mundo. Sí. Y. Impresionante. De igual forma. Como hay que. Valorar el trabajo de Salas. Qué malo. Eso fue. Hoy. Qué terrible Barlete. Qué increíble. Como ese mismo plantel. Con un poquito de cambio. Y los cambios. Ni siquiera fueron muchos. Sino que. Simplemente. Le dio libertad. A los jugadores. Dentro de una estructura. Dentro de una forma de trabajo. Simplificó. Algo que los muchachos. Ya sabían. Y tiene. Siete resultados al hilo. Siete partidos. Ganados al hilo. En el último. Y uno de esos partidos. El último. Con nueve jugadores. Encontrar un rival. De verdad. No. Lo que hizo Wanderer. Es. Y Wanderer hubiera jugado así. La mitad de los partidos. Del campeonato. Se está metiendo. En Copa Sudamericana. En estos momentos. De hecho. El. 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 El tercer mejor equipo. De la segunda rueda. Católica. Colo Colo. Wanderer. Exactamente. La calidad. Lo que yo. El primer tiempo. De Wanderer. Es el primer gol. Todo de primera. Todo con intención. Las triangulaciones. El pressing arriba. Por momento. El desplegarse. Zona. Por momento. Es de un muy buen equipo. De fútbol. Uno no lo dice. Simplemente. Porque uno. Que tiene cariño. Wandererito. Sino porque. Es un verdaderamente. Es un buen equipo de fútbol. Con. Ayuda. Como si se contribuye. Se contribuye. A la competitividad. De fútbol. De fútbol. De fútbol. De fútbol. Totalmente. Tenés que pensar. Que Wanderer. Era uno de los. Y Jake lo demostró. Era uno de los partidos difíciles. Para la católica. Va a ser uno de los partidos difíciles. Para el fútbol. Y todo lo que se enfrenta a él. Va a tener que. Sangre. Sudor. Y lágrimas. Para quedarse con los resultados. Espero que se quede. Wanderito. Porque lo está haciendo. Ahora. Lo está haciendo muy bien. Sí. Ahora. Está difícil. Yo sigo insistiendo. Que Chile no va a clasificar. Y Wanderito. No va a clasificar. No le va a clasificar. Pero. Esperemos que el fútbol. Nos puede. Esperemos. Estamos equivocados. Nuevamente. Tal como estuvimos equivocados. Con Pochette. Y con el Juan Dant. Y con Machete. Y con Machete. Sí. Bueno. Ya. Vamos para el Ete. Estuvo muy bien. Este paso por sacarlo. Y menos mal. Que me trajiste de vuelta. Rapidito. Mira. Si no nos pierdan. Por ahí arriba. Por ahí arriba. Barrelete. Nos mandan a deportar. Oye. Te tengo que contar esa anécdota. Que una vez. Vivimos con el fútbol. Entonces me contaste. Y te dijeron. ¿Y quién eres tú? ¿Y quién es el resto? No. Pero es que así como. En ese idioma. Que habla nadie. ¿Viste? No. No. Es que los guardias. Los guardias. Los guardias eran. Era. Era. Era de los nuestros. Era de los nuestros. Los peleados. Y mi fútbol. Y que. Mi fútbol. Que baja. Viste que ellos hablan con los elfos. De los señores de los anillos. ¿Y quiénes son ustedes? Oh. Ya. Ya. Ya Barrelete. Barrelete. Muy bueno. Yo Barrelete. Hoy día muy listo. Con mucho bien de venir. Partimos en la Plaza de Ingliedad. Partimos haciendo un recorrido. Una memoria. Y un homenaje. A lo que se está construyendo. Y lo que comenzó. Si bien. El 18 de octubre. Pero también creemos que comenzó mucho antes. Hace 50 años atrás. Con el presidente Salvador Allende. Y llegamos. Hasta este segundo tiempo. Barrelete. Haciendo el Lili venir. Único. Como la pichanguita. Tenda. El mejor show de World Warp. Al superclásico. Con la gran tumba de Pim. Me pegué en el. En la barra. No de mi la noche. Barrelete. Me pegué en la barra. No. Y después la comandante. Fiesta que yo te pego. Y después me viene a pegar a mí. No. Y te pega. Te pega fuerte. Sigue. Tito. Desde acá. Te mando un abrazo. Tan grande como tú. Obli. Sí. Puede ser mucho. Nos vemos la próxima semana. Con nuevos temas. Seguramente comentando. Qué pasó en el. En el clásico. De la católica. Si tenemos campeón. O no tenemos campeón. Sí. Y. Comenzando ya. El final del mes de octubre. Para comenzar a proyectar. Las clasificadoras. Y también el presidente o presidenta de Barrelete para el próximo mes. También están las tareas. Tenemos muchas cosas por ahí. Y tenemos a Arte Pequita. A Arte Pequita acá en el channel de la pichinguita enorme. De que a fin de año Barrelete. Ojalá que el pueblo sea bueno. No. Que aquí se acuérdate que. Ah. Nos va a cortar la cola porque se enojó. Se enojó. Oye. Pero si Gianni Infantino fue a dejar una lujita a Santiago. Como viste que vamos a ser el mundial cada dos años ahora. Entonces Gianni Infantino. El que se dijo. El que se dijo. El Gianni dijo. Ya. Cuánto cuesta tu voto. Oye Pablo. ¿Cómo te llamás? Pablo. Cuánto. Ya. Ahí tenía unos cuantos dólares para que. Votaba por mí boludo. Me dijo Gianni Infantino. Ya. Así que nos encantamos. Un abrazo gigante. Tan gigante como tu obli. Desde acá de chiquito se despide Rodrigo Barrelete. Desde ya de los estados juntos. Mi compadre Edgardo con el Twitter en el Twitter en el DJ. El obli. Gamba, 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 gamba. Se gamba, gamba. Se gamba, gamba. Se gamba. El pitbull. Juntos somos la pichanguita eterna. El par de hueones que nos gusta hablar como boludo. Y dejo al Peter para que se despida. Chau Barrelete. Esto fue una jornada más. La fecha de la hora. De la pichanguita eterna. Mejor show. El hue hue hue. Haciendo la previa. Del clásico del fútbol chileno. La católica con lo colo. Con lo colo a la católica. Trayendo lo que creemos nosotros. Son dos de las mejores defensas centrales. De la historia reciente de estos dos clubes. Y esperamos lo hayan disfrutado. Muy muchachos. No se olviden de compartir. De gustar. De observar. Y de escuchar. Y compártanlo también con sus amigos. ¿Me parece un anilete? Ya. Vamos. Nos vemos. Cuídense mucho, Peter. Ya. Cuídense, anilete. Y como siempre lo decimos. Y como siempre lo decimos. Y como siempre lo decimos. Y como siempre lo decimos.